Hubo un momento, muchos momentos, en que muchos sentíamos que nuestra liberación simplemente pasaba por un milagro. Hubo momentos de desesperación y desesperanza, verdaderamente. Mirábamos pasar el tiempo, los meses, siempre decíamos, este mes es el último. Este mes seguramente no, porque ocurre esto. Tal vez el mes que viene sí. Y así íbamos, pateando la pelota cada mes, cada mes, cada mes. Hubo momentos en que daba la impresión que íbamos a salir libres, porque pasaban cosas inusuales, y caíamos a la realidad que seguíamos ahí. Desde que me capturan siempre pensé que me iban a desterrar. Porque cuando se abrió la brecha de los 222, y después en el tiempo que estuve detenido, que estaban despatriando sacerdotes y demás, pensé que no había otra opción más que despatriarnos. O sea, en ese momento, Hortea, con la despatriación de los 222, abrió una cortina, que para ellos es una herramienta jurídica, que no es una herramienta jurídica, es una aberración, la despatriación. Entonces, realmente, desde que estuve en el distrito, siempre pensé que simplemente con la despatriación era mi libertad. Nunca pensé, realmente, que me iban a dejar en Nicaragua, por la situación política y el contexto que se abrió. Cuando estábamos ya en el avión, nosotros, fue a la gravedad total. Yo te digo, en lo personal, sentía el calor de todos los oficiales de la Embajada Americana que estuvieron ahí. O sea, realmente ellos compartían nuestro dolor y nuestro sentimiento en ese momento. ¿En este momento estás en un limbo? Sí, estamos en un limbo. ¿Cómo te sentís al respecto y qué pensás hacer? Es difícil. Difícil. Son 24 horas. Esto es todo lo que andamos, esto es todo lo que tenemos ahorita. No hay absolutamente nada más. Aprovechar para agradecer, primeramente, a Dios que nos ha ayudado en esto. A todas esas personas que han estado pendientes de nosotros. A los gobiernos que siempre han estado pendientes de nosotros, los países que han estado pendientes de nosotros. A Guatemala que nos recibió, al personal de la Embajada de los Estados Unidos, a los Estados Unidos mismos que nos ayudó. Porque seguramente sin toda esta coordinación, sin todos estos elementos, esta liberación tampoco sería posible.